María Becerra teó detalles de cómo hizo la voz de Poppy en mi villano favorito 4. Hola, Greu. Soy yo, Poppy Prescott, villana. Fui concedida para ser mala. Yo hice el casting y uno de los hacendos que hice fue el asiento argentino de nosotros. Y bueno, ese no quedó. Fuimos con el neutro, como se le dice, pero si tengo entendido que no está bien decirle así. Castellana neutral. La cantante recientemente reveló que fue convocada para ser la voz de un personaje de la cuarta entrega de la afamada película titulada Mi Villano Favorito en su versión para Latinoamérica. Y en ese contexto realizó una entrevista junto a Perros de la Calle por Urbana Play, en donde se refirió a todo lo que fue el proceso de casting que tuvo que llevar adelante para poder dar lentidad al personaje llamado Poppy. No te ofendas, pero no eres como yo. Yo planeo ser bastante mejor que tú. ¿No te enseñaron a respetar a tus mayores? Yo no respeto a los boomers. Los molesto. Pero bueno, nada, hubo un laburo muy intenso ahí. Hiciste algo especial, ¿no? Claro, para que la voz, viste, no pareciera la mía. Fue tremendo porque la verdad que el proceso del casting y todo fue muy lindo. El del coacheo también fue muy bonito. Te voy a tirar un dato, de hecho. A ver. Había la opción de que el personaje Poppy tuviera acento argentino, ¿viste? Yo hice el casting y uno de los acendos que hice fue el acento argentino de nosotros. Y bueno, ese no quedó. Fuimos con el neutro, como se le dice, pero si no tengo entendido que no está bien decirle así. Castellano neutral. Y fue ese el que quedó, ahí está. Ah, ¿nos escuchás? Y bueno, el personaje tiene... Sí, los reescucho. Ah, boludo, no sabía. Está todo ceseado, ¿viste? Habla así porque tiene brackets. Entonces fue como toda una construcción. Y también, bueno, alejarlo de mi tono de voz, ¿no? Este tono tan... Claro, tan especial. Tan especial que tengo. Pero lo hiciste entonces en ese neutro que no se dice así. Tomaste clases, me imagino. Sí, me estuvo coachando, primero, bueno, la señora que me tomó el casting, que le mando un beso, una divina, de México. Era ella y después el otro señor que me estuvo coachando y nada, son muy profesionales. O sea, hicieron las voces de personajes que... Contestame, neutro, cuánto tiempo estudiaste más o menos. Dale, esforzate, dale. ¿Cuánto tiempo estudié? En neutro, contesta. Más o menos, contame algo en neutro. Y honestamente, dos días nomás. ¿No? ¿Qué? Dos días. Excelente, bien, bien. Algo chill. Bien, en dos días. Dos días, sí. Me estuvieron ahí coachando. ¿Querés que me ibas a decir? Tuve dos meses dándole duro. No, 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 soy súper honesta. Dos días. Bien. O sea, la verdad, pero porque me dijeron que tenía mucha facilidad. ¿Pero por qué? Porque, bueno, yo vengo de cantar y me encanta cantar en un montón de idiomas. Siempre me gustó de chiquita imitar acentos, imitar cantantes, que toque el otro. Entonces, tenía mucha facilidad. Y me dijeron, normalmente el curso lleva más, pero la verdad que en dos días ya estábamos ready para grabar. La grabación iba a durar de 11 de la mañana a 9 de la noche y terminé a las 4 de la tarde. O sea, fue todo, fluyó todo muy fácil. ¿Y qué hiciste hasta las 11? No, me fui a comer por ahí en un restaurante peruano. No, me fui a comer por ahí en un restaurante peruano. No, me fui a comer por ahí en un restaurante peruano. No, me fui a comer por ahí en un restaurante peruano. No, me fui a comer por ahí en un restaurante peruano. No, me fui a comer por ahí en un restaurante peruano. No, me fui a comer por ahí en un restaurante peruano. No, me fui a comer por ahí en un restaurante peruano. No, me fui a comer por ahí en un restaurante peruano. No, me fui a comer por ahí en un restaurante.